Bueno mis pepes, el burro Vi Angarita abre sus puertas para toda la gente linda huachica con más de 10 clases de hamburguesas, papas fritas, perros calientes, unas picadas espectacular y bebidas bien heladas así que acompáñenme en este recorrido a probar estas deliciosas comidas El burro Vi Angarita, un sitio especial para compartir en familia y disfrutar de unas buenas comidas rápidas La especialidad de la casa, las hamburguesas, deliciosas, más de 10 clases de hamburguesas para toda la gente linda de huachica ubicados en la calle 6A con carrera 18 esquina donde también unas papas fritas deliciosas, recomendadísimas, perros calientes y platos especiales y muchos platos más como de granados con buen queso, buen pollo, picadas, recomendadísimas mis pepes así que los invito a visitar este hermoso lugar Bueno mis pepes, llegamos a la sesión que más me gusta voy a delictarme de una rica hamburguesa deliciosa se ve y este rico hot dog o perro caliente así que si te gustó el video mis pepes dale me gusta deja tus comentarios con quien vas a venir a probar estas deliciosas comidas y lo más importante dale compartir, compartir para que más personas vean este video y puedan venir a visitar este lugar Dios lo bendiga mis pepes el pepe